Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, gerente del Comisión Social respondió a denuncias de los habitantes del barrio El Páramo. Segundo, en Valleupar se socializa plan de intervención a vías terciarias en el país. Tercero, a los bosques de Cesar regresan más de 400 animales silvestres. Nuestro primer comentario del día. Gerente del Comisión Social respondió a denuncias de los habitantes del barrio El Páramo. A raíz de las denuncias del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Páramo sobre las presuntas irregularidades en el programa de mejoramiento de vivienda que adelanta el Ministerio de Vivienda de la mano con Fondi Social, en ese sector se pronunció la gerente de esta entidad, Soliña. Señaló que el programa Casa Digna, Vida Digna, que viene desde el 2019, avanzó en su primera fase, la cual fue entregada 32 personas beneficiadas de este sector El Páramo. En la segunda etapa resultaron beneficiadas 8 viviendas. Liñán aclaró con respecto al documento firmado por los moradores, lo que se hizo fue firmar un acto de concertación, y todavía las familias no han recibido a satisfacción los trabajos en sus viviendas. Y llegamos a nuestro segundo comentario del día. En Valledupar se socializa un plan de intervención a vías terciarias en el país. Durante un encuentro con los alcaldes del Cesar y la Guajira, desarrollado en Valledupar, el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, y el Director encargado de Envías, Guillermo Toro Acuña, socializaron el plan del gobierno del presidente Gustavo Petro, para intervenir las vías terciarias en el país, las cuales serán una prioridad para esta Administración. El Ministro de Transporte señaló que a esa apuesta por las vías terciarias se suma a un programa intermodal que une las vías terrestres, fubiales y férreas. Para ello van a activar las concepciones que estaban inactivas y lograr que se pueda recorrer el país desde el Pacífico hasta el Atlántico. El Director encargado de Envías añadió que se quiere desde el gobierno atender senderos ancestrales y poderlos intervenir con obras para darles mejores condiciones a las comunidades que viven alrededor. Y llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. A los bosques del Cesar regresan más de 400 animales silvestres. En un trabajo articulado por Corporación Autónoma Regional de Cesar, el Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Corporación del Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiente, Corpo Nord, se liberan 462 individuos de fauna silvestre, que en su mayoría fueron rescatados del tráfico ilegal en diferentes ciudades de Colombia y que pertenecen a ecosistemas ubicados en el Departamento del Cesar, razón por la cual fueron liberados en esta zona del país. Los especímenes liberados fueron 315 tortugas morrocoi, 141 icoteas, 5 boas constrictor y una boa arborícola. Cada uno de estos individuos cumple una importancia, función biológica en su hábitat natural. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día. ¡Gracias!